Hoy ya con la buena música de la nueva nota internacional La torcida, feliz 25 años Mi mariposa que va volando de brazo en brazos y sin pensar Un nuevo día, una flor y por la noche es un nuevo amor Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Cloraste de por diores, alejare mi amor así Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Cloraste de por diores, alejare mi amor así Mariposa, mujer infiel, preferiste el amor aquel Mariposa, mujer infiel, nunca, nunca serás feliz Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Cloraste de por diores, alejare mi amor así Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Cloraste de por diores, alejare mi amor así Cloraste de por diores, alejare mi amor así Mariposa, mariposa que va volando de brazo en brazos y sin pensar Un nuevo día, una flor y por la noche es un nuevo amor Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Cloraste de por diores, alejare mi amor así Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Cloraste de por diores, alejare mi amor así Mariposa, mujer infiel, preferiste el amor aquel Mariposa, mujer infiel, nunca, nunca serás feliz Quisiste que me enamore con tus brillos y sin pensar Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No pensaba en encontrarte hoy Mala mujer Ahora quedan cicatrices Ya no quiero tu amor Has dejado la herida que dejaste tú Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya por favor Que tú dejas de mí Cicatrices Y la gente lo baila Y la gente lo goza, lo goza, lo goza, lo goza, lo goza Ahora sí ¿Qué tal éxito? ¡Llora! ¡Esto es! 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 ¡Suscríbete!